Quiero hablarte de mis sueños de mi alma, estoy llorando un amor Quiero hablarte de mis sueños de mi alma, estoy llorando un amor Quiero hablarte de mis sueños de mi alma, estoy llorando un amor Quiero hablarte de mis sueños de mi alma, estoy llorando un amor I'm out of hand, out of love I need new love, set me free People dance yet I'm all alone There is no more life in my heart No hay más vida, mi corazón A soul in trouble now Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma Como me duele el amor Quiero hablarte de mis sueños, de mi alma Estoy llorando un amor Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma Como me duele el amor Quiero hablarte de mis sueños, de mi alma Estoy llorando un amor This man is over in Havana, the girl he loves, a walking dream She doesn't know that he's alive, he wants to be in her life All she knows is that he's not there, but so in trouble now Quiero hablarte de mis sueños, de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte de mis sueños, de mi alma, que estoy llorando un amor Niña bonita, estoy desesperado, solo una vez estuve enamorado Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte de mi cuerpo y de mi alma, que estoy llorando un amor Quiero hablarte, con un amor Gracias por ver el video.